Música Hace muchos años ya que salimos del colegio Pero la amistad perdura con aquellos compañeros Ya todos tenemos ganas, algunos no tienen pelo Hay uno que es sacerdote y varios ya son abuelos Y a pesar de que hay algunos que no están Siempre tendrán un lugar Entre los compañeros de Pupitre Nos unen como hermanos los recuerdos Pues compartimos los mismos recreos Y nos formaron los mismos maestros Con esos compañeros de Pupitre Aún desde lejos vamos cuando hay reunión Son tantas las experiencias que hemos compartido Bailamos la misma música, cantamos el mismo himno Y nos tocó pasar juntos los años adolescentes Y formar las amistades que han durado hasta el presente Y las fiestas y noviazgos de esa edad Nunca se van a olvidar Entre los compañeros de Pupitre Nos unen como hermanos de Pupitre Pues compartimos los compañeros de Pupitre Pues compartimos los mismos recreos Y nos formaron los mismos maestros Con esos compañeros de Pupitre Aún desde lejos vamos cuando hay reunión Pues nos llaman los compañeros de Pupitre Nos volvemos a encontrar Compañeros de Pupitre Tantas cosas de que hablar Compañeros de Pupitre Nos volvemos a encontrar Compañeros de Pupitre Tantos años de amistad